La Biblia La Biblia La Biblia Mi sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi piel amante, mi calor, estás que solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdadera es tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor, estás que solamente tú Mi mundo tú, mi corazón tú, mi amor, estás que solamente tú Mi vida tú, mi sueño tú, mi mundo, mi amor, estás que solamente tú Mi vida tú, mi sueño tú, mi mundo tú Gracias por ver el video.